Eres la flor que de nacer te ha revelado contra ti Y aunque el mundo está en tu contra eres amor Y aunque el mundo está en tu contra eres amor Eres feliz, sin saberlo Y mi añoranza es el egoísmo que levanta la esperanza de que ambos somos así No sé dónde acabará, pero algo está en tu felicidad No sé dónde acabará, pero algo está en tu libertad Eres la flor que de nacer te ha revelado contra ti Y aunque el mundo está en tu contra eres amor Y aunque el mundo está en tu contra eres amor Eres feliz, sin saberlo Y mi añoranza es el egoísmo que levanta la esperanza de que ambos somos así Eres feliz, sin saberlo Y mi añoranza es el egoísmo que levanta la esperanza de que ambos somos así Y mi añoranza es el egoísmo que levanta la esperanza de que ambos somos así El absurdo de la historia de una vieja ideología Llegó cuentos sobre el beso de las libres ironías Luchas negras, paradocas, con sus propias melodías Luchas sobre la ventana de la matrimonía Y es perfecto, todo lo que han construido en nuestras mentes Y es perfecto, hacia el precipicio mirándole el pente Y es perfecto, todo lo que han construido en nuestras mentes Y es perfecto, hacia el precipicio Somos reglas, malos, tomas, diferencias que hacerle Marginado, incontrolable, con la fuerza de un gran rey La razón de su violencia, la historia de su fe En la historia de su historia, en la suela de sus pies Y es perfecto, todo lo que han construido en nuestras mentes Y es perfecto, hacia el precipicio mirándole el pente Y es perfecto, todo lo que han construido en nuestras mentes Y es perfecto, hacia el precipicio Y es perfecto, hacia el precipicio Y es perfecto, hacia el precipicio Y es perfecto, todo lo que han construido en nuestras mentes Y es perfecto, hacia el precipicio Mirándole el pente Y es perfecto, todo lo que han construido en nuestras mentes Y es perfecto, hacia el precipicio Y es perfecto, hacia el precipicio Los ojos miran y no perciben Las manos torpes van amarradas La orden suena, solo reciben Es el sonido de no ver nada Contro el miedo y paranoia 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 Que miras tú No ocultarán Ni lo que escriben Intimidades van mutiladas No están tan bien Mientras respiren Hacer de todo O no hacer nada Contro el miedo y paranoia 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 Que miras tú Nunca lo veas Nunca lo veas Mantén la frente Bien agachada Pues el castigo Nadie decide Pues esta vida Pues esta vida Ya está penada Contro el miedo y paranoia 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 Que miras tú Me miras tú Me miras tú Emilia Ya no quiero vivir esta mierda Y la gente Y la gente Me dice que es fácil Que yo tengo que pensar positivo Levantarme y decir que soy bien Y yo soy estúpido Pero tan estúpido Que me pongo estúpido Y me pongo a reír Y yo soy estúpido Y yo soy estúpido Pero tan estúpido Que me pongo estúpido Y me pongo a reír Ya no quiero vivir esta mierda Y la gente Me dice que es fácil Que yo tengo que pensar positivo Levantarme y fingir que estoy bien Y yo soy estúpido Pero tan estúpido Que me pongo estúpido Y me pongo a reír Yo soy estúpido Pero tan estúpido Que me pongo estúpido Y me pongo a reír Y yo soy estúpido Pero tan estúpido Que me pongo estúpido Y me pongo a reír Y yo soy estúpido Pero tan estúpido Que me pongo estúpido Y me pongo a reír Quisiera yo saber Y poder responderte Porque el sistema No se entrega Dolor y muerte Quisiera yo saber Y poder responder Porque les da tan bien A los que quieren Tienen que llorar El cochino poder El dueño de la gente El maldito poder Que corrompe las mentes Y somos humillados Y somos humillados Y somos maltratados Por eso nos quedamos Junto a la torre del amor Me niego a ser parte del sistema Inocente, quisiera yo saber y poder responder Porque les matan bien a los que tienen el poder El cochino poder El dueño de la gente El maldito poder Que corrompe las mentes Y somos humillados Y somos maltratados Por eso nos dejamos Juntos nos revelamos El cochino poder El dueño de la gente El maldito poder Que corrompe las mentes El maldito poder Gracias. 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 Tu historia no es la historia, es la historia de los muertos, con los perros que controlan tus muertos, tus muertos. Tu historia no es la historia, es la historia de los muertos, con los perros que controlan tus muertos, tus muertos. Me mando el comisario, me mando el policía, me ayuda el uniforme y la comisaría. Me mando el comisario, me mando el ratón. Me mando el comisario, me mando el policía, me ayuda el uniforme y la comisaría. Me mando el comisario, me mando el ratón. 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 Tus palabras libertarias, tu anarquía, son mentiras Y cuando algo no te agrada, en su cara lo derriba Y la libertad de la que hablas Cuando no está tuya, hay que descansarla Y la libertad de la que tanto hablas Esa libertad ya se murió Solo es libre si contiene y si no lo elimina No comparto mi confianza, tus palabras son mentiras Y la libertad de la que hablas Cuando no está tuya, hay que descansarla Y la libertad de la que tanto hablas Esa libertad ya se murió Es que, en la bajada cuando hace chan-chan-chan-chan-chan Me acuerdo que son dos notas, pero no me acuerdo cuáles eran Oye, de verdad, haces... Oye, 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 oye Tocumalaga Oye, así como... Tocumalaga 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video